Sale en libertad el joven cubano que salió de ese varadero y llegó a las cosas a la Florida el pasado 22 de mayo en un skimboard y que fue retenido por autoridades migratorias. Rolando, Nápoles tienen exclusiva sus primeras declaraciones aquí en Miami. Adelante, Rolando, cuéntanos. Hola, sí, muchas gracias. El pasado 22 de mayo se conoció que había llegado a las costas de la Florida un cubano que había salido desde varadero en un skyboarding. Bueno, hoy aquí en América Noticias nos está dando la primera entrevista después de salir en libertad de las autoridades de migración Pablo Mantilla Maza. Este cubano que yo diría que hizo un viaje único desde la isla hasta aquí, hasta las costas de la Florida. Bienvenido y nada, felicidades. Gracias, gracias. Cuéntame esto, Pablo. Primero, ¿cómo saliste? Acabas de salir prácticamente de las autoridades de migración. ¿En qué estado legal saliste? Bueno, salí ayer a las 2 p.m. del condado de, o sea, estaba en el centro de detección de Bravo Center. Me sacaron con parol. ¿Cómo te sientes? Las primeras horas, ¿cómo te sientes? Imagínense. Estoy feliz, feliz de estar, por lo menos de estar vivo y hacer una cosa única que el primer cubano que llega en skyboarding y con la tabla FOI que es la que traía en mis pies, que eso es diferente. El skyboarding hay un modelo de que está la tabla Twinty y está la hidroFOI que es la que se despega del agua, que gracias a esa tabla se puede navegar ciertas cantidades de kilómetros sin mucho cansancio. Bueno, tengo entendido que llevaste 6 horas. Cuéntame ese viaje, ¿cómo preparaste? ¿Cómo sabías exactamente que ibas a llegar aquí a las costas de la Florida? Bueno, yo todos los días, todos los días yo navegaba en Cuba. Estudié el tiempo, estudié los programas de internet, los vientos, todo, todo, para que nada fallara. Lo estudié cada día a la hora que iba a cambiar el viento, miraba y era el salto. Y aproveché un sureste que te impulsa hacia las costas de la Florida, que venía, de hecho, aproveché también el polvo del Sahara, que venía entrando a la zona oriental y ese día iba a haber, o sea, menos visibilidad, así no me lograban ver. Y eso fue una de las cosas que me benefició para que no me detectaran. De hecho, yo llegué a las costas de la Florida y estoy seguro que no se iban a dar cuenta que un cubano hubiera llegado en CAI. Nadie se dio. De hecho, yo le pasé por el lado a los botes, a los cruceros y nadie se dio cuenta porque tiene que imaginarse que venía un cubano en CAI. No tuviste ningún contratiempo en el mar ni nada, ni mal tiempo. Sí, sí, cuando yo salí ya a los 50 kilómetros de Cuba, yo empecé a ver muchos salgazos y es lo que me atrasa porque la tabla hidrofoil es la que se despega del agua y tiene un mástic y eso no hace fricción, pero cuando una simple hierba, cualquier salgazo choca, te hace que disminuya la velocidad y te puedas caer o si no tienes que parar para volverle y quitarle el salgazo para poder continuar. La velocidad máxima fue de 46 kilómetros por hora y promedio a 30, 32 kilómetros por hora en lo que es el viaje de 6 horas y 33 minutos. Eso es el promedio, vine más o menos a 33 kilómetros por hora el promedio. ¿Cómo te ibas alimentando? No, no, yo traía una mochila de hidratación que en Cuba lo único que hay es agua con azúcar que es para la hidratación. Traía dos litros y con un absorbente aquí que es para eso. Y eso es lo que me iba hidratando, no comí nada, no necesitaba, en solo 6 horas yo tiré para 6 horas. Y me demoré también porque documenté y no sé, y paré y conversé con varios votos que vi y la gente se asombraba. Y seguí hasta que llegué hasta la arena y en la arena también tengo videos, tengo varios videos. Nada, me alegro mucho, sé que de ti se va a hablar mucho y tienes todo un material para hacer muchas cosas. Y nosotros aquí en América Noticias tenemos las primeras declaraciones ya en libertad de Pablo Mantilla Maza, quien ha llegado realmente por una vía casi única aquí a las costas de la Florida. Soy Rolando Nápoles, ahora regreso con América Noticias.